10 de marzo de 2017 y nosotros le damos la bienvenida a una nueva edición de Agro 1, este programa de Cablevisión Salto de Canal 5, que pretende acercarle a todos ustedes las novedades de toda la actividad agropecuaria, tanto del ambiente departamental como nacional. A manera de titulares estuvimos visitando el local de la Asociación Agropecuaria de Salto para concurrir al remate tanto de las cabañas La Corona y Los Manantiales como también de Limitur Cabañas Salto. Allí estuvimos hablando con el rematador Gerardo Zambrano que nos dio todos los detalles de cómo transcurrió el remate. También con cada uno de los principales de cada cabaña, el técnico de Limitur Eduardo Teixeira y también hablamos con Juan Pérez Yones de Los Manantiales y con Sara Azambulla Yones de la cabaña La Corona. También les informamos que estuvimos visitando el escritorio de Miguel Pizarrosa, estuvimos hablando un poco del mercado de Haciendas y también del mercado de Danares, cómo se está comportando el mercado, cuáles son las predicciones y cómo se encuentra hoy en día todo el negocio del mercado de Haciendas. Y por último, les informamos que el 24 de marzo se va a estar llevando a cabo el remate de la cabaña Don Jaime, un importante lote de caballos criollos que también va a ser transmitido por rematesagro1.com en HD para que todos ustedes puedan ver y poder participar de este remate si no pueden estar en el lugar. Esto, esa manera de titulares, los invitamos a la primera pausa en esta entrega de Agro 1. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Los negocios rurales tienen un nombre en salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996. Teléfono 473-40300. Y preste atención, Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año. Y también en salto. Zambrano en salto ahora con Azambulla y Vargas. Atención personalizada y en buenas manos. En salto, Zambrano es Fernando Vargas. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía. El valor de las palabras. En Uruguay y en salto. Y súmese a la mayoría. Indarte y negocios rurales. En salto, Dennis Capdebé. Venta de campos, arrendamientos, ganado gordo a frigoríficos. Ganado para el campo, remates de cabaña. Ventas por pantalla en Plaza Rural. Contactos en salto. Dennis Capdebé, 099-73-1820. Plan Dengues 118. Esquina 19 de Abril. Correo electrónico, salto, arroba indarte, punto com, punto hoy. Indarte, negocios rurales. Recoberm no deja nada. Ni siquiera una irritación en la piel. Recoberm es el antiparasitario interno recomendado para bovinos. Porque elimina en 36 horas todos los parásitos de un animal recién destetado. Sin provocar reacciones locales en el sitio de inoculación. Recoberm es de amplio espectro. Eficaz nematodicida. De acción adulticida, larvicida y obesida. Recoberm. No queda nada. Es otro producto Koneg. ¡Qué remate! Viernes 24 en salto. Don Jaime de Rovira con 60 lotes de platería criolla al contado. Y 34 criollos en todas las categorías. En 18 cuotas. Remate en vivo por www.rematesagro1.com Viernes 24. Don Jaime de Rovira. Platería criolla. La remata zorrilla. Los criollos de Rovira los remata Zambrano. ¡Vendo! En Barraca Dinápolis recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca Dinápolis. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de negocios rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del Norte. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico. Remates. Consignaciones. Negocios particulares. Arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146. Teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera. Agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación. Por transmisión de tecnología. Por espacio. Por fácil ingreso. Con balanza para camiones. Y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana. Y al mayor servicio. Desde La Gaviota. Vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800. Y rotativas. Celular 099-73-9090. Las 24 horas. Como lo decíamos en los titulares. Estuvimos concurriendo al remate de la cabaña La Corona, Los Manantiales y de Limitour. A continuación, les acercamos la nota que logramos con el técnico de la cabaña Limitour de Salto, Eduardo Teixeira. Escuchamos lo que nos tenía para decir. Bueno, yo creo que fue un buen remate. Las hembras se vendieron todas a buen precio. Los carneros a precios normales. Alguno quedó. Pero creo que son vicisitudes del momento. El mercado financiero está difícil. Y el mercado agropecuario también. Pero quedamos muy contentos porque la gente supo valorar los animales y la genética que estamos haciendo. Y bueno, ya estamos pensando en continuar la zafra y para el próximo año. Ahora hay compradores que se vuelven a repetir este año, ¿verdad? Sí. Los compradores de este año fueron los compradores del año pasado. Más algún otro. Y bueno, eso quiere decir que estamos en buen camino. Y que la genética que han adquirido están conformes. ¿Quedan carneros para venderlo en el establecimiento? Siempre alguno queda porque la encarnerada es hasta abril o mayo. Así que quienes puedan necesitar y no han podido venir, estamos a las órdenes para poderles ofrecer algún material. Gracias, Eduardo. Bueno, un placer. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, seguiremos trabajando porque no queda otra. También conversamos con el rematador, Gerardo Zambrano, quien nos describió cómo fue el remate, cómo transcurrió. Mucha gente dijo que fue un remate raro. Escuchamos lo que nos dice el rematador. Remates grandes, remates de mucho volumen. Y bueno, el hecho de poder vender, aunque sea alguno afuera pinta, toda la caminada, creo que realmente ya como que nos dejan muy pregunto por. Gerardo, ¿no está listo de la rata y la rata? Sí, también el Polorce, también, viste, es un gran riesgo. Ya el año pasado hemos tenido un buen resultado. Creo que en definitiva, yo creo que es una raza camisera que se está destacando. Creo que todo lo que trabaja el consultor trabaja muy bien. Y en definitiva, creo que lo más importante es que son vendedores, dan condiciones favorables. Creo que se hace un mix de cosas interesantes, por eso arrancamos con el Polorce. Y el Merino, me lo dije muy bien la hembra en todo aspecto. Y después, cuando empezamos un poco con lo que fuera de los carneros, que se fueron vendiendo en el municipio, y después hay un cargón de precios exponiendo. ¿Y eso está funcionando? Pero bueno, eso es lo que se está vendiendo ahora fuera de pinta, con un valor más razonable. Ahí van a ir los 150 o 400 dólares, y creo que así lo conocemos en el sector. De este tipo, ¿no? O sea, donde los carneros se van vendiendo, donde los precios son bastante razonables o comparativos con el año pasado, y donde en la mayoría de los remates está sobrando algún carnero en esos remates de volumen. Entonces, bueno, pero la gente está muy selectiva, realmente no está dispuesta a hacer locuras y a pagar cualquier precio, salvo que sea algún carnero destacado, como vendimos algunos hoy a 2.000 dólares. Pero bueno, pero son todas cosas muy puntuales. Te diría que es una zafra donde se ha caracterizado por lo selectivo, por las ventas, sí, importantes, y bueno, y siempre sobrando algún carnero en los remates, ¿no? Ahora los acompañamos a la segunda tanda en esta edición de Agro 1. Los negocios rurales tienen un nombre en salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996, teléfono 473-40300. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca, de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado, y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Avenida Barbieri y Blandengues, teléfono 41-310, distribuidor en Salto de Lubrax. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente, con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto, desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro, apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto, ruta 3, Epascual Arriague, teléfono 473-26-800 y rotativas, celular 099-73-9090, las 24 horas. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo, vení hasta nuestro local en 8 de octubre, 1947, teléfono 473-353-19, Barraca de Napoli. Indarte Negocios Rurales, en Salto, Dennis Capdebé, venta de campos, arrendamientos, ganado gordo a frigoríficos, ganado para el campo, remates de cabaña, ventas por pantalla en Plaza Rural, Contactos en Salto, Dennis Capdebé, 099-73-1820, Plan Dengues 118, esquina 19 de abril, Correo electrónico, salto, arroba indarte, punto com punto hoy. Indarte, negocios rurales. Que remate, viernes 24 en Salto, Don Jaime, de Rovira, con 60 lotes de platería criolla al contado, y 34 criollos en todas las categorías, en 18 cuotas. Remate en vivo por www.rematesagro1.com, viernes 24. Don Jaime, de Rovira, platería criolla, la remata zorrilla. Los criollos de Rovira, los remata Zambrano. ¡Ende! RicoBerm no deja nada, ni siquiera una irritación en la piel. RicoBerm es el antiparasitario interno recomendado para bovinos, porque elimina en 36 horas, todos los parásitos de un animal recién destetado, sin provocar reacciones locales en el sitio de inoculación. RicoBerm es de amplio espectro, eficaz nematodicida, de acción adulticida, larvicida y obesida. RicoBerm, no queda nada. Es otro producto Koenig. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta, junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. Más de la chapa de techo, toda la línea Arnco. Arnco, encontrala en Barraca di Napoli. Variedad de espesores y largos y colores. Tu mejor elección. Arnco, la marca hace la diferencia. Arnco está en Barraca di Napoli. 8 de octubre, 1947. Teléfono 4733-5319. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa. Negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Escritorio Luis Aldúa. Negocios rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio seguro. Y preste atención. Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año. Y también en salto. Zambrano en salto ahora con Azambulla y Vargas. Atención personalizada y en buenas manos. En salto. Zambrano es Fernando Vargas. Contáctenos. Estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía. El valor de las palabras. En Uruguay y en salto. Y súmese a la mayoría. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa. O de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. Juan Perellones. El principal de la cabaña Los Manantiales. También nos acercaba. ¿Cómo fue que él vio el remate tanto de los ejemplares de La Corona, de Limitur y de su propia cabaña? Escuchamos la entrevista. Bueno, a pesar de las circunstancias de mercado y de los buenos precios de la lana, la venta de carneros no fue tan fluida como pensábamos. Muchas elecciones. No hubieron compradores de lote. Y quedaron algunos carneros sin vender en pista que ya están vendidos prácticamente todos. Conformidad en general. Aunque ya te digo, uno no entiende a veces del mercado. El año pasado, por ejemplo, no se arrancaba ningún carnero ni siquiera en los últimos lotes a menos de 500. Y bueno, pero lo importante es que los clientes estén conformes, que lo que lleven les sirva. Y eso es lo más importante y lograr vender todo. Sigue repitiendo la clientela, ¿no? Sigue confiando en la cabaña. Sí, muchos son clientes viejos, pero también aparecen compradores nuevos. Y bueno, yo creo que la conformidad, o por lo menos nos comentaron antes de empezar el remate, los muy buenos datos que había, la buena presentación de los carneros, las calidades de las lanas. O sea que creo que la incertidumbre, a pesar de los muy buenos precios de la lana, el dólar barato, las complicaciones también, colocaciones de ganado gordo y demás, hacen que la gente esté más prudente y es entendible. Culminando la noche, el pasado 7 de marzo, también conversamos con Sara Azambullayones de la cabaña La Corona. Nos dijo que fue un remate raro. Y escuchen cuáles fueron sus últimas palabras, porque no solo describió al remate, sino describió cuál es la situación en la que se encuentra todo el mercado de lanares. Escuchamos sus palabras. Un remate muy particular, la verdad que en los 13 años que venimos de remate, nunca tuvimos un remate tan remado, tan luchado, pero gracias a Dios se vendió todo, que es lo que más nos importa. Por ahí no los valores que nos imaginábamos, pero gracias a Dios luego fuera de pista logramos vender todo y eso nos llena de satisfacción y la tranquilidad de que volvemos a casa y arrancar de nuevo para el año que viene, si Dios quiere. Sarita, usted coincide con las otras sensaciones que marcan la calidad impecable, prácticamente la presentación también. El prestigio, ni que hablar, pero la sensación país puede estar jugando un partido preponderante en todo lo que es la zafra, hoy no se ve. Es un momento muy difícil, nada está dado a pesar del precio de la lana que está en un momento récord, pero está muy difícil el día a día, tanto los sueldos como los impuestos, toda la gente, no hay plata, esa es la sensación que se ve en todos lados, uno lo habla con todo el mundo y no hay plata en el mercado y bueno, y eso se nos va la plata en otras cosas que nos están exprimiendo la vida. A muchos clientes repiten, ¿no? O sea, siguen confiando en la cabaña. Sí, la verdad que los clientes siempre vuelven, gracias a Dios, y bueno, satisfechos de poder, haber podido venderlo a gente que siempre valora la raza y las cabañas en especial. O sea, no hay compradores de lote en esa lista como había antes. Y no, hay uno que siempre está firme, pero la gente está muy selectiva y elige más bien carneros para inseminar y bueno, y no se están corriendo, la verdad que no se están corriendo. Del campo, cada día que pasa, te das más cuenta que la gente no quiere más problemas y se enfocan en otra cosa y menos que hablar en la oveja que a pesar de que es el animal más rentable, parece mentira, pero la gente no quiere trabajar. Y ahora es el momento de la tercera pausa en esta entrega de Agro1. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Y preste atención, Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año y también en salto. Zambrano en salto ahora con Azambulla y Vargas. Atención personalizada y en buenas manos. En salto, Zambrano es Fernando Vargas. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía, el valor de las palabras, en Uruguay y en salto. Y súmese a la mayoría. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, diecinueve noventa y seis, teléfono cuatro siete tres, cuarenta trescientos. Ricoberm no deja nada, ni siquiera una irritación en la piel. Ricoberm es el antiparasitario interno recomendado para bovinos, porque elimina en 36 horas todos los parásitos de un animal recién destetado sin provocar reacciones locales en el sitio de inoculación. Ricoberm es de amplio espectro, eficaz nematodicida, de acción adulticida, larvicida y obesida. Ricoberm, no queda nada, es otro producto Koneg. ¡Qué remate! Viernes 24 en salto, Don Jaime de Rovira con 60 lotes de platería criolla al contado y 34 criollos en todas las categorías, en 18 cuotas. Remate en vivo por www.rematesagro1.com Viernes 24. Don Jaime de Rovira, platería criolla, la remata zorrilla. Los criollos de Rovira, los remata Zambrano. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado, y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Abrida Barbieri y Blandengues, teléfono 41-310, distribuidor en salto de Lubrax. Indarte y negocios rurales, en salto, Dennis Capdebé, venta de campos, arrendamientos, ganado gordo a frigoríficos, ganado para el campo, remates de cabaña, ventas por pantalla en plaza rural, contactos en salto, Dennis Capdebé, 099-73-1820, Llandengues 118, esquina 19 de abril, correo electrónico, salto, arroba indarte, punto com punto hoy, Indarte, negocios rurales. José F. Jasso, negocios rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos, José F. Jasso, negocios rurales, participante de pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-2898, www.jfjasonegociosrurales.com En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro, comprobalo, vení hasta nuestro local, en 8 de octubre, 1947, teléfono 473-353-19, Barraca de Napoli. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente, con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto, desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola, por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto, Ruta 3, Epascual Arriague, teléfono 473-26-800, y rotativas, celular 099-73-9090, las 24 horas. Nos acercamos también esta semana al escritorio de Miguel Pizarroza, y como siempre recurrimos a él cuando queremos saber en qué situación está el mercado de haciendas. Escuchamos la entrevista. Bueno, estamos comenzando una semana después de lo que fue carnaval, donde hubo un parate medio general en todo el país, digamos, nosotros estuvimos cerrados durante toda la semana, se siguió con la actividad de cargas prevista que había en el decorrer de la semana, pero una semana que arrancó ya con la industria, principalmente en todo lo que sea gordo, con cargas bastante largas, los precios, un ajuste a la baja significativo, principalmente en novillo, y la vaca liviana, la vaca pesada, con algún precio un poquito mejor, pero unas situaciones que se vienen dando, que la industria está faenando mucho todas las semanas, arriba de 40.000 y 50.000, digamos, cabezas, lo que ha llevado a que no tengan presión en salir a comprar. Ninguna industria está presionando la compra, están regulando las entradas de vaca con las entradas de novillo, de acuerdo a la faena que tengan prevista para hacer, y va llevando a una situación de precios con muy poca movilidad. Las entradas, como te decía, al estar largas, digamos, a veces los precios están medio a la espera, que consignatario abra de nuevo, y bueno, nuevos precios, medio ajustando medio ahí, algunos se venden ya con precios, si son buenos ganados, otros que van a poner medio precio cuando llegan a la industria, dependiendo la situación de la mercadería. Y esto ha llevado a que, con todo el campo, cómo está el verde, todo eso, que alguna gente esté aguantando algunos ganados, digamos, principalmente el novillo, y bueno, y la vaca, dependiendo la situación financiera de cada productor, está especulando, o no con las vacas, digamos, en un verano que fue espectacular, espectacular de todo lo que llovió, y la producción de pasto que ha venido. En el novillo, la industria está presionando un poco más, pero sin mucha movilidad de precios, digamos, tratan de no perder un lote, pero no pagan, es precio extraordinario en ningún momento. Siempre se busca, es decir, un lote importante, un lote bueno, bien terminado, de buscarle algún precio para poder comprarlo, pero sin hacer esfuerzos extraordinarios, como en algún momento se veía, precios, a veces 10, 15 centavos por arriba consignatario, no, son poquitos centavos, y bueno, hay que irlos manejando. Miguel Pizarroza también nos habló mucho del mercado de lanares, el precio de la lana en China, cómo se está trabajando en Australia, y cómo repercute todo en el mercado local. Seguimos escuchando a Miguel Pizarroza. Después del tema de los lanares, hay muy pocas plantas faenando, el lanar gordo está bastante complicado, se van cargando, pero lenta las entradas, con precios que bajaron, pero no tanto, y bueno, están, digamos, medio estables, digamos, manejándose mucho con lo que está consignatario, y algún centavo más o menos, dependiendo de las categorías, o la calidad de la mercadería, o lo que esté necesitando una planta puntualmente. Y la reposición, está alta frente a lo que es el ganado gordo, la relación está muy alta, y se da porque también el que tiene para vender el ganado, lo está esperando a seguir metiéndole más kilos, y bueno, esperemos que no se arme un cuello de botella cuando llegue el invierno, y que termine perjudicando al propio productor, que no pueda vender su producto a los precios que más o menos hay hoy, y bueno, las categorías más pedidas, digamos, son vaquillonas, vaquillonas uno a dos, y algo de novillos, pero a los valores, medio estable, que están en el mercado, no anda gente presionando, productores presionando, por comprar y comprar, digamos, sino que se van negociando lote a lote, se van vendiendo, pero en una situación que es rara para lo que es el precio, principalmente la vaca de invernar, con precios arriba de 1.20, digamos, siendo que con la vaca gordo están sacando mucho menos, es una especulación a futuro que no está muy clara en el momento, siempre aparecen compradores, o sea, que tienen algo para vender, digamos, se llega a venderlo en pocos días, no hay problema. Después tenemos el tema lana, que queda muy poca lana disponible, hay realmente un interés importante en la industria por las lanas finas, y hay muy poca oferta, porque la zafra ya casi se terminó, quedan muy pocos lotes, y en el Correal se empezaron a dar algunos movimientos sobre los corredales finos, sobre los 4 dólares, pero en forma muy puntual. Corredales finos están volando de 26 a 27 micras más o menos, después el resto los ha condicionado grifa verde en torno de 28 por arriba, y algunos podrán llegar a 3 dólares si no están por debajo. Un mercado que no está vendedor, el productor, el que lo tiene, y la industria ningún interés en salir a hacer un esfuerzo importante por el Correal, por la situación de China, que China ha dejado de comprar ese tipo de producto, el 26.8 y el 28.8, que se hacía con el Correal, y bueno, entonces ha quedado un desfasaje ahí que vamos a ver cómo se va diluyendo en la próxima zafra. ¿Tiene algo más que se agregar? No, no, por ahora, bueno, estamos necesitando vaquillonas, y tenemos una oferta importante de corderos para el campo, corderos-correal. Llegó la última pausa en esta entrega de Agro1, seguimos con más información después del corte. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo, junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Y preste atención, Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año, y también en salto. Zambrano en salto ahora, con Azambulla y Vargas. Atención personalizada y en buenas manos. En salto, Zambrano es Fernando Vargas. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía, el valor de las palabras, en Uruguay y en salto. Y súmese a la mayoría. Los negocios rurales, tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996, teléfono 473-40300. RicoBerm no deja nada, ni siquiera una irritación en la piel. RicoBerm es el antiparasitario interno recomendado para bovinos, porque elimina en 36 horas, todos los parásitos de un animal recién destetado, sin provocar reacciones locales en el sitio de inoculación. RicoBerm es de amplio espectro, eficaz nematodicida, de acción adulticida, larvicida y obesida. RicoBerm, no queda nada. Es otro producto Koenig. ¡Qué remate! Viernes 24 en Salto. Don Jaime de Rovira, con 60 lotes de platería criolla al contado, y 34 criollos en todas las categorías, en 18 cuotas. Remate en vivo por www.rematesagro1.com. Viernes 24. Don Jaime de Rovira, platería criolla, la remata zorrilla. Los criollos de Rovira, los remata Zambrano. ¡Vendo! Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca, de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos, en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Abrida Barbieri y Blandengues, teléfono 41310, distribuidor en Salto de Lubrax. Indarte y Negocios Rurales, en Salto, Dennis Capdebill, venta de campos, arrendamientos, ganado gordo a frigoríficos, ganado para el campo, remates de cabaña, ventas por pantalla en Plaza Rural, contactos en Salto, Dennis Capdebill, 099731820, Plan Dengues 118, esquina 19 de abril, correo electrónico, salto, arroba indarte, punto com punto hoy, Indarte, negocios rurales. José F. Jasso Negocios Rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, participante de Pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-2898, www.jfjasonegociosrurales.com. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo, vení hasta nuestro local en 8 de octubre, 1947, teléfono 473-35319, Barraca de Napoli. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente, con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto, desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto, Ruta 3, Epascual Arriague, teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-9090, las 24 horas. Les contamos que el próximo 24 de marzo se va a estar llevando a cabo el remate de la cabaña Don Jaime, un referente en lo que es la raza de criollos. El remate va a comenzar a las 20 horas. Les acercamos un poco de detalle con respecto a la oferta de este remate. El remate va a comenzar a las 20 horas. El remate va a comenzar a las 20 horas. El remate va a comenzar a las 20 horas. ¡Gracias! 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 Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está Juan José Díaz? En este momento se está tomando un merecido descanso, Mi nombre es Gastón Nogueira y tuvimos que dar un paso al frente para ocuparnos por este viernes de la conducción de Agro1, porque Agro1 no para y ustedes tienen que seguir teniendo todas las novedades y la actualidad de la actividad agropecuaria. En mi nombre y del equipo de Agro1, muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación para el próximo viernes. Agro1